Muy temprano en la mañana, las cámaras de esta semana recorrieron el departamento de Granada, donde los votantes brillaban por su ausencia. La jornada empezó mal para Ciudadanos por la Libertad. Las actas de constitución de las juntas receptoras de votos estaban en blanco o eran ilegibles. La acta de apertura, si ustedes observan, no dice nada, absolutamente nada. Y la preocupación de nosotros como partidos políticos es que si el acta de apertura no dice nada, ¿cómo será el acta de escrutinio, que es lo que nos interesa a los partidos políticos, tener en mano y realizar el conteo rápido y enviarlo a nuestra sede nacional? Le explicamos a los funcionarios porque tienen que repintar bien las cosas, porque lo que queremos es transparencia en esto, y que todos los partidos se sientan tranquilos y satisfechos de la labor que se está haciendo. Algunos centros de votación en Nandaime estuvieron casi vacíos durante las primeras horas de la mañana, a pesar que, según pobladores, la alcaldía dispuso vehículos para trasladar a los votantes. Aquí tienen un auto para que vayan a traer a las personas que no pueden venir a votar. ¿Quién decidió que se hiciera todo el transporte? No, mira, el transporte nosotros como comunidad, como barrio, pues nosotros lo dispusimos. Los coordinadores de centros de votación estaban prestos a justificar las ausencias. Lo que sucede, muchachos, que en el momento que vos tuviste, o sea, en el momento que estuvieron los votantes haciéndose presente, no sé por qué lugar estaba, pero de que ha venido personal, ha venido personal. No sé, pues, si en el momento que vos has estado haciendo las tomas, no has enfocado y no has reflejado. No sé por qué no lo has hecho, pero ese es tu problema. Se ha visto un poquito pasiva, quizás tal vez porque usted sabe que el día de domingo la gente, por lo consiguiente, se levanta un poquito más tarde. Esperamos, verdad, que concurra más gente durante todo el día. Poco a poco ellos van viniendo. En la mañana a veces se da poco por lo que ellos tienen que hacer sus actividades, pero ya después de las 10 y todo eso ya la gente, la ciudadanía viene. Más o menos, pues, la población ha estado viniendo con una frecuencia poca. En Granada, el candidato de Ciudadanos por la Libertad, Rodrigo Monterrey, se quejó de anomalías. Por ejemplo, el día de ayer, con los fiscales que fueron a dormir a la Junta Receptora de Voto, a algunos de ellos los sacaron, a otros les dijeron que tenían que irse porque iba a quedar cerrado. En Masaya y Carazo, el panorama no fue muy diferente. Cerca del mediodía, en una junta con un padrón superior a 2.000 personas, solo se habían presentado 300. Se está llevando con calma y tranquilidad. Y la afluencia, pues, en este centro siempre ha sido así. Es más, viene más por la tarde la gente que en la mañana. Bueno, hay casos que hicieron un cambio de domicilio, pero, este, al parecer ellos no quedaron claros de la situación, ¿verdad? De que ellos mantuvieron su domicilio ahí mismo, donde estaban anteriormente. Entonces no hicieron el trámite final, pues, mejor dicho. Los que sí llegaron a votar gozaron de lo expedito del trámite. Yo vine desde las 7 de la mañana, estamos aquí. Ya ejercí mi voto, ¿verdad? Este proceso se ha desarrollado en paz y en calma. Muy bonito, muy en calma, tranquilo. La gente está ejerciendo su voto como debe de ser. Bastante bien, todo, todo tranquilo, todo en normalidad. De hecho, eso estaba asombrado, pues, que para otro año está, pues, poca afluencia, mire. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.